El principal teatro de nuestra provincia acogió anoche la gala Corrige las Costumbres Riendo, un espectáculo que tributó honores al colectivo teatral Granma en su aniversario 45 y a Norberto Reyes Blasquez, uno de sus fundadores y guía de los destinos de esa agrupación desde el año 1982. Me parece algo muy merecido, porque es un colectivo que desde que inició se ha mantenido hasta el día de hoy. Fue un grupo, bueno yo estuve 38 años en el grupo, empecé a los 17 años, y fue un grupo que se mantuvo a pesar de los pesares, o sea, periodo especial, todo le pasó y se mantuvo siempre trabajando. Dirigida por Mireles Echenique, la propuesta trajo al presente etapas trascendentales de la vida artística del actor y dramaturgo, al tiempo que desde escena amigos, críticos y fundadores del grupo agradecían la existencia e impronta del colectivo que fuera primero del teatro profesional en Granma. El maestro Norberto es una figura en la cultura granmense. El maestro Norberto es el fundador del teatro profesional en Granma. No hay mejor regalo que hacerle un homenaje con los muchachos de la academia, con los actores de diferentes grupos, con músicos de la provincia, los aplausos de su público. Es el momento esencial regalarle ese espíritu que él mismo nos ha entregado a nosotros sus obras. De verdad, muy emocionado, muy, muy, muy emocionado por las cosas que han pasado aquí ahora. Me han hecho revivir muchas cosas y reparar también en que uno no sabe que está haciendo historia. Uno trabaja y no sabe que está haciendo historia. Y entonces, bueno, llegan estos momentos en que hay un reconocimiento y qué bien, qué bien hace sentir, qué bien. Momento Climas, devino la actuación de Pavel Freyes, descendiente de actores de la agrupación y que por tanto creciera entre los artistas en tiempos fundacionales del colectivo. Con esta gala cerró la jornada homenaje a quienes marcaron el camino a seguir para el Teatro Profesional Gran Mense. Jacqueline Pérez, en directo.